¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Beach Boy Race. En el video de hoy les voy a hablar sobre todas las cosas que Vector Unique está haciendo muy mal con su videojuego. Porque hay demasiadas cosas que deben mejorar. Comencemos rápidamente con el video. Bueno amigos, todos saben que este domingo hubo un evento de Beach Boy Blitz que consistía en recoger todas las monedas que pudiéramos. Entre más monedas recogéramos, podíamos ganar el trofeo que eran gemas y monedas. ¿Cuál es el problema? Dirán ustedes. Bueno amigos, es que Vector Unique no se ha dado cuenta que el premio no es el indicado para este tipo de eventos. Si vas a poner un evento súper nuevo, para que llame la atención de todos, deberías poner un coche como regalo. No poner gemas y monedas. ¿Por qué? Aunque el evento esté demasiado guapo, la gente lo jugó. Este domingo es fijo que toda la gente lo jugó. Pero va a pasar que cuando vuelva a salir el evento y no haya un carro como premio, la gente ya no lo va a jugar. Por más guapo que sea el evento, el evento va a aburrir amigos, porque la verdad que, les voy a ser sincero. Yo juego todos los eventos que tienen un automóvil, porque esos son los que merecen la pena. Los que tienen gemas y monedas, la verdad que no me interesan para nada. ¿Y eso por qué? Bueno, es que yo tengo todos los automóviles que se podrían conseguir con gemas. Entonces, yo necesito que en los eventos pongan automóviles de edición limitada o automóviles sencillos. Para la gente que no tiene automóviles, bueno, que pongan los automóviles de gemas en los eventos. Y ustedes se estarán preguntando, bueno, es que si ponen automóviles todos los días en los eventos, la gente va a conseguir los automóviles fácil. No amigos, no, no es así. Porque miren, los eventos son completamente difíciles. Por más que tú pongas a un automóvil buenísimo, un automóvil como el Twister, un automóvil como el Cook Dulce, un automóvil que sea súper exclusivo. Pero si el evento es difícil, no vas a llegar a ese primer puesto. Entonces, ¿qué les cuesta, amigos? Poner un evento de automóviles en vez de poner tantos eventos de gemas y monedas. Porque miren, es que mucha gente se estará quejando en los comentarios. Julio, tú lo que quieres es tener todo gratis. No amigos, les soy sincero. Yo he jugado en muchísimos eventos de automóviles y no les miento. He quedado en cuarta y quinta posición. Eso quiere decir que no he ganado el automóvil. El automóvil se gana solo el que queda en el puesto uno. Entonces, ahí está el error, amigos. Los creadores deberían poner... Por lo menos que haya un día por medio de automóvil. Porque hay veces, amigos, que hasta hay cuatro eventos seguidos y ninguno es de automóvil. La mayoría son eventos que se pueden conseguir gemas y monedas. Otra idea que les podría dar a los creadores. Bueno, amigos. En vez de que den automóviles. Si ellos no quieren dar automóviles, que den accesorios para los automóviles. Es decir, que den 10 banderitas, 15 banderas, 10 pegatinas. Un combo de accesorios para que mejore tu automóvil. Porque, amigos, las gemas y las monedas... La verdad que a veces no me gusta que den esos premios. Me parece que son demasiado aburridos con el tiempo. Posiblemente para un jugador que viene iniciando en el videojuego, si le encantan esos premios. Ya que ellos sí pueden conseguir automóviles de gemas. Y también, con esas gemitas que les dan, pueden pintar sus automóviles. Pero bueno, para los jugadores que llevamos muchísimo tiempo, creo que sería una buena opción que pongan automóviles todos los días, amigos. La verdad que no todo lo vamos a conseguir. No todos los días vamos a andar de buena suerte, que vamos a ganar un evento. La mayoría, les prometo que la mayoría de jugadores, el 70% de los jugadores, queda en posición 3, 4 y segunda posición. Y con esas posiciones no ganamos automóviles. Necesitamos estar en la primera posición. No sé por qué el videojuego ha tratado eso. O bueno, podríamos hacer otra cosa. Les voy a dar una idea, amigos. Pueden decirme en los comentarios también ustedes qué ideas tienen para mejorar el videojuego. Miren, les voy a dar una idea que está súper increíble. Bueno, que pongan un evento de automóviles cada 4 días está bien. Pero que pongan que el primero y el quinto puesto ganen. Del 1 al 5. Que haya más posibilidades de ganar. Porque imagínense, esperar más de 6 días, más de 4 días de esperar para un evento en el que vas a perder. Porque solo gana el primer puesto. Entonces, con esta idea que les estoy dando, mejoraríamos eso. Ya que habría 5 personas que podrían ganar en el automóvil. La primera persona, la segunda y la tercera, la cuarta y la quinta. La verdad que es una sorprendente idea, amigos, para que los eventos no sean aburridos. Porque imagínense, yo no juego carreras normales. Les voy a ser sincero. Yo solo entro al videojuego cuando hay eventos. Y cuando hay eventos de automóvil. Carreras normales casi no juego. No subo mucha experiencia últimamente. Porque la verdad, me da mucha pereza llegar al nivel 20. Ya que son demasiadas carreras. Y cada vez que lo pienso, me pongo más, como que me desespera. Y mejor me salgo del juego y voy a jugar otra cosa. Porque, amigos, es demasiada experiencia la que piden para llegar al nivel 20. Que está bien. Porque los creadores del juego quieren que los jugadores no tengan todo rápido. Que les cueste un poco. Pero yo diría que les cueste demasiado, amigos. Porque si ustedes han jugado del nivel 1. La verdad que cada nivel pide demasiada, pero demasiada experiencia. Cosa que al ganar una carrera te da buena experiencia, sí. Pero no la suficiente como para avanzar rápido en el videojuego. La verdad que necesitamos que den un poquito más de experiencia. Como que den 700 puntos por cada carrera que ganas aproximadamente. De experiencia. Ya 1000 sería demasiado, creo. Porque la gente llegaría rápido al nivel 20. Pero 700 y 800, ya cuando estoy yo a nivel 14, estaría bien. Pero bueno, eso va a depender de cada nivel. Porque hay unos niveles como el 1, el 2, que con poquita experiencia se sube. Otra cosa que les quería comentar, amigos. Es que los videojuegos como Beast Book Racing. Donde tienen un modo historia, ya están pasando de moda. Es decir, este videojuego sería grandioso si tuviera el modo multijugador online. Créanme que hay muchos suscriptores. Muchos jugadores que piensan que el videojuego es online. Pero nada que ver. Una prueba de eso es que ustedes, mirenme. Utilizan el teléfono ahorita. Agarren su teléfono. Entren al videojuego. Jueguen una partida. Y quiten el internet. Verán que van a seguir jugando normalmente. Y aparte de eso, ya no les van a salir anuncios. Es decir, que aunque quites el internet, tú puedes jugar. Puedes ponerle pausa al gameplay. Desde ahí se les nota que el videojuego no es online. Pero esto lo digo porque hay mucha gente que aún no sabe que el videojuego no son personas reales con las que jugamos. Contra las que jugamos. Ni tampoco son avatares de otras personas. Porque no... La verdad que es muy difícil de explicar esto. Pero tampoco es eso. Porque mirenme. Todas estas personas, por ejemplo, en esta carta que está en pantalla. ¿Cómo es posible que esa persona sea su avatar? Que juegue idénticamente cada partida. No, a lo mejor no voy a explicar ese tema porque la verdad sería muy difícil. Díganme en los comentarios si les gustaría que les explique sobre eso. Porque la verdad es un tema demasiado difícil de explicar sobre los avatares que son... Que en el videojuego dicen que son personas reales. Pero la verdad que no lo son. Pero bueno, esto lo digo por las personas que son nuevas en el videojuego. Que vienen entrando, que vienen comenzando este juegazo. Y se preguntan por qué puedo poner pausa en el videojuego. Y por qué los enemigos a veces parecieran que fueran bots. Porque se les gana muy fácil. Se les gana por mucha ventaja. Bueno, entonces. Espero que este video les haya ayudado. Díganme en los comentarios qué cosas cambiarían del Beach Boogie Racing en los eventos. Porque el modo multijugador ya no tengo esperanza de que lo metan. Posiblemente sea hasta el Beach Boogie Racing 3 como les he dicho en otros videos. El modo multijugador no lo esperen ni para navidad ni para el siguiente año. Ese va a ser hasta la siguiente versión del videojuego. Se los prometo que va a ser hasta la siguiente versión. No tengo esperanza de que lo metan en este. Pueden decirme en los comentarios ideas que ustedes tengan para mejorar este juegazo. Les voy a estar leyendo a todos. Y posiblemente con todas las ideas que ustedes me dejen en los comentarios. Haga un video. Y poniendo todas las respuestas que me han dejado ustedes en los comentarios. Todas las ideas. Y vamos a ver. Y voy a hacer un videoazo muy bueno. Pero deben ser ideas amigos que sean espectaculares. Y que llamen muchísimo la atención. Así que gracias por ver el video. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.